¡Espale, que hay una parejita, Marita! ¡Por fin! ¡Nesty! Bien. ¿Por allá? Alerta, Mayra Lovers y Nesty Lovers. ¿No que no? Pues una no llega así de la manito a un concierto, ¿no es cierto? De la manito. Y por más que nuestras cámaras lo sorprendieron, no se soltaron. Y eso es lo chévere, que no trataron de disimular lo evidente. ¡Espale, que hay una parejita, Marita! ¡Por fin! ¡Nesty! ¿Por allá? Ya es oficial, los vemos de la mano. Porque tenemos frío. Pero abríguense ese tanto. Abrígame, Mayra. Ay, el frío, claro, claro. Todo lo que ocasiona el estar con menos de 15 grados, ¿no? Y sí que nos sorprendieron, pues la última vez que hablamos con Mayra Goñi, dejó en claro que no oficializaba nada porque aún no estaba segura, que no se conocían lo suficiente y que no se había analizado detenidamente la situación. Cuando sea el momento, cuando sea necesario, cuando esté segura. Estoy ahorita solterisísima. Solterisísima. La distancia es un poco difícil, entonces tengo que estar muy segura de tener una relación. Hay que tener madurez para tener una relación a distancia. Así que ya iremos viendo en el camino. Si no, si mejor no hablo más. Al parecer, si Mayra quería estar segura, pues el cubano, ¿qué le habrá dado? ¿Le habrá dado esa seguridad, pues, muchachos? Épale, que tiene una parejita, Mayrita, por fin. Nesty. ¿Por allá? Ya es oficial, los vemos de la mano. Lo que tenemos es frío. Pero abríguense si hace tanto frío. Abrígame, Mayra. Viento en popa ya. Recontra juntitos, es porque todo va bien en popa. Estamos felices. Todo ya es oficial, viento en popa. Todo súper, todo súper, sí. ¿Enamorados? Como ven, estamos aquí en el concierto de Mayra. ¿Enamorados, Néstor? Los ojos de Mayra ya son... Ya enamoraditos, de la mano. ¿Qué dicen tus ojos? Venga enamorados. Usted saque sus propias conclusiones. Ciencias, la vida�рий, que mi vida... Una vida... Bailar... Midi... Visitos, la vida...